¿Señorita, no le dolió cuando se cayó del cielo? ¡Doctor! Tranquila, Almanza, ¿no vio el ranazo que se dio por cambiar el foco? Disculpe, la unidad de quemados. Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Charlie Valentino León Flores. Uy, 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 ¿el comediante? ¿El que salió en películas como El Chile, Dos Gallos Alborotados y Cuando Te Veo Palpitó? ¿Pero qué no había muerto en...? No, no, no soy el comediante, soy el diputado local por Morena en Tabasco. Ah, ¿y usted qué? Ah, espéreme, ya me acordé. ¿No es usted el que subió a tribuna a decir que fuimos conquistados por la peor de las razas? Sí, hablaba sobre la carta que se envió a España para que ellos se disculparan por todo el daño colateral que nos han hecho. ¿Y luego? Pues quiero comentarles a todos ustedes que ese daño es uno que venimos viviendo hasta nuestros días porque, desgraciadamente, fuimos colonizados por la peor de las razas que son los españoles. ¿Sas? Y yo no les pediría que pedirían disculpas, sino que se arrodillaran ante nuestro país. Ande, pues. Porque gracias a ellos, pues, estamos viviendo toda la corrupción porque, pues, realmente nos colonizaron ellos. Entonces, la corrupción que hay en nuestro país se debe a que fuimos colonizados por españoles. Quiero mencionarles que, por ejemplo, en Canadá fueron colonias inglesas, francesas, y miren la diferencia. Bueno, pero allá no colonizaron, allá erradicaron a los locales. En Estados Unidos fueron colonias inglesas. Y también arrasaron con todo. Y bueno, hasta aquí en Belice, pues, fue una colonia de negros ingleses y yo creo que viven mejor que nosotros. Colonia de negros ingleses, válgame Dios. Nunca he estado de acuerdo con la conquista de aquellos bola de rateros, que por eso toda Latinoamérica está hundida. Y uno pensando que era por sus malos gobernantes y legisladores. Mi abuela era española y no por eso, señores, voy a dejar de sentir vergüenza por nuestra conquista. Fue una conquista aberrante, como mataron a nuestros antepasados. Entonces, según usted, estaríamos mejor si en vez de los españoles nos hubieran conquistado los ingleses. Así es. O los franceses, o los alemanes, o los irlandeses. Seguro, porque los españoles son la peor de las razas. Lo que significa que, a su manera de ver las cosas, sería mejor que nos gobernara un descendiente de ingleses apellidado Smith y no un García. Claro. O un descendiente de franceses apellidado Bernard y no un Fernández. Por supuesto. O un descendiente de alemanes apellidado Müller y no un Martínez. Exacto. O un descendiente de irlandeses apellidado Meade y no un López. Pues sí. Sas. ¿Qué? ¿Qué dije? Que estaríamos mejor con un Meade que con un López. No, no. Yo no. No, no dije eso. ¿Cómo? ¿Cómo creen? No, yo no. En serio, yo no. Es más, ni vine. Con permiso. Lo que es escupir para arriba, me cae. Ni casi, ¿o cuál va a poner hoy en el Cine Club? La de Dumbo, el doctor. Ande pues, ¿y ahora de qué o qué? Pues en su afán de reciclar clásicos, Disney presenta de nueva cuenta la conmovedora historia del elefantito volador, ¿verdad? Quitándole gran parte de lo conmovedor y adaptándola a estos tiempos de corrección política. No me diga. Sí, el doctor. Ahora el paquidermo y su señora madre comparten reflectores con el dueño del circo, con trabajadores del mismo, con un villano sin matices y una trapecista. ¿Y luego? Pues resulta que el elefante milagroso se convierte en la atracción principal del circo. Llama la atención de un avaro empresario y las cosas se complican para todos. ¡Zaz! Pero el ratón Timothy lo ayuda, ¿no? No, el doctor. Ya no figura. ¿Y los cuervos? Esos eran chidos. Tampoco, el doctor. Entonces, ¿quiénes salen? Pues, haciéndola del cuidador del Dumbo, sale el Colin Farresh, o sea, el papá alcohólico de la mamá de Mary Poppins. Haciéndola del dueño del circo, sale el Danny de Vito, o sea, el pingüino en la de Batman con Michael que hacía. Haciéndola del empresario malvado, sale el Michael que hacía. O sea, el Batman en la de Batman con el Danny de Vito. Y haciéndola de la trapecista, sale la Eva Gren, o sea, la que le rompió el corazón a James Bond en Casino Royale. ¿Y vale la pena? Es vistosa y tiene sus momentos, el doctor. Pero el director, o sea, el Tim Burton, no consigue igualar la emotividad de la original. No, pues no. ¿Y de comer? Traje crema de cacahuate, enchiladas de mole de cacahuate y de postre mazapán de cacahuate, el doctor. Ya sabe, para estar en sintonía con el elefantito. Va, ahí llegó. Entonces, señorita, creo que me voy a llevar mi lunch porque al cacahuate le saco. Señorita, señorita, ukele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!